última sesión chicos vamos a desempeño organizacional por favor todos anotarse en el chat para asistencia de esta materia por favor gracias Ok chicos, recuerdan su tarea, por favor saquen su tarea, abran su tarea, vamos a comentar sobre esta tarea, voy a tomar participaciones, nuestro tema fue resistencia de pueblos indígenas, ya vimos la clase pasada un video por ahí en una noticia, un periódico y el presidente López Obrador comentando sobre este pueblo indígena y todas sus características, entonces voy a tomar participación para que ustedes vayan exponiendo su tarea, por favor. Personas que no tienen tarea, por favor infórmenme, porque vamos a participar, voy a guardar un chat, faltan en mi sesión, ok, muy bien, voy a mencionarlos por orden de mis cámaras para poder participar, tengan lista ya su tarea, por favor. Ok, Ana, ¿tienes tu tarea? Sí maestra, sí la tengo. Ok, muy bien, te escuchamos Ana. Bueno, la resistencia cultural que yo escogí fue la del proyecto de la termoeléctrica de Huexca, que es relacionado a los megaproyectos de AMLO, cuando entró que lo del Tenmaya, el corredor transítmico, algo así de, bueno, varias cosas, pero yo me enfoqué en el proyecto de la termoeléctrica. Ok. Esta afectaba a la comunidad, a las comunidades nahuas, que están en los territorios de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ok. Ellos defendían el derecho de réplica, ya que no quieren el progreso, pues insisten en la vida campesina y la permanencia de su cultura. Ok, muy bien, ¿tenían algún nombre de esa comunidad? No, solo decía comunidades nahuas. Ok, comunidades nahuas. Entonces, ok, perfecto, algo más que quieres agregar. Conclusión, todos por favor vayan pensando en una conclusión. ¿Qué opinas sobre esta información? ¿Cuál sería tu opinión crítica sobre esta resistencia de culturas para pueblos indígenas? Pues creo, creo yo que están en una postura correcta, pues, del, o sea, AMLO viene y quiere cambiar, o sea, su, su territorio, pues, su comunidad. Este, a lo mejor para ellos no es tan benéfico, para la comunidad, es por eso que se resisten. Ok, muy bien. Ok, Ana. Gracias por tu participación. De nada, maestra. ¿Qué opinas como participación, exposición, personas que no están en clase tendrán que hacer una mención de una conclusión para yo poder tomarles como participación de clase de hoy? Entonces, personas que no están presentes tienen que, aparte de subir su tarea, anotar una conclusión como participación. Ok, Ana. Ana, pásame tu apellido, por favor. Pásame tu apellido, Ana. González, cortina, maestra. Ok, gracias. Y, ok, subir en la serie de participación, conclusión. Ok, muy bien. Martín, ¿puedes continuar? ¿Tienes tu tarea por ahí? Sí, maestra, yo elegí a la cultura quiligua. Esta, está representada en el fondo como, es una página del gobierno que investiga acerca de las culturas y le da como propaganda para que no desapareguen. Entonces, yo encontré esta cultura que se llama quiligua y se encuentran ubicados en Baja California y principalmente en una zona que se llama San Pedro Mártir, que es donde ellos antiguamente encontraban su comida, su alimento. Su característica principal es que eran nómadas, pero la sociedad o los españoles conquistadores así los transformaron a sedentarios al quedarse solamente en Baja California. Son cazadores, eso es lo que significa quiligua, hombre cazador. Y tienen una gran cultura medicinal. ¿De dónde sale el deseo de resistir? Bueno, ellos, ellos una vez comentaron un texto que se llama El suicidio de los quiligua, que es que decían que ya no nos iba, no nos vamos a reproducir más, decían ellos. ¿Para qué? Para evitar la marginación y con el interés de preservar su cultura. Los quiligua intentan mantener la chispa de su cultura a través de compartir su lengua. Es decir, ellos piensan que compartiendo su lengua van a mantener su cultura y entonces crearon algo que se llama Diccionario Práctico de la Lengua Quiligua. Y lo que quieren hacer es darse a conocer y sobre todo que el país reconozca su cultura. A manera de conclusión, yo diría que cualquier cultura se resiste al cambio, pero es cierto que las culturas son, en sí en sí, son cambios. Es decir, son transformaciones o son adaptaciones. Una cultura no queda totalmente pura. Y es cierto que lo único constante que existe es el cambio. Entonces, por más que se quieran resistir a mantener su cultura, tienen que hacer modificaciones para adaptarse y sobrevivir sobre todo. Ok, perfecto. Muy bien tu participación, Martín. Coincido yo con tu crítica constructiva. Bueno, en mi opinión, respeto opiniones también. Yo creo que sí, un pueblo indígena debe mantener sus raíces, sus creencias, tal vez, pero estamos en un cambio evolutivo y el mundo está globalizándose. Entonces, pues sí debemos tomar algunos cambios para evolucionar. Gracias, chicos. Ok, mis cámaras tomaron otro turno, entonces, Guadalupe, ¿tienes tu tarea? Estamos participando. Van a hablar brevemente de lo que investigaron sobre su tarea y al final una conclusión. La estoy buscando, profe, en el cuaderno que acabo de llegar. Ok, muy bien. Deyanira, ¿estás en segundo lugar? Yo elegí a los cucapas. Ok. Están, se distribuyen en la población de Baja California y Sonora. Bueno, dice que en el siglo XIX varios acontecimientos influyen en su forma de vida debido a los límites fronterizos entre México y Estados Unidos. Y en 1937 la reforma agraria nos integró a una vida sedentaria y disminuyó el territorio ancestral. Y pues, actualmente los cucapas se resisten al cambio y quieren mantener su cultura mediante la realización de artesanías, que son a base de conchas de mar o huesos de animales. Y bueno, también con el apoyo del gobierno. Ok. Bien. En conclusión deyanira, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, yo pienso que sí deberían de recibir el apoyo del gobierno y apoyarlos con sus artesanías para, supongo que eso es lo que les ayuda a sobrevivir o que no los, sí, eso. Ok, digamos que los apoyen con sus trabajos, artesanía, creencia. ¿Tú crees que deberían de realizar un cambio en su comunidad y no tener resistencia a la globalización? Pues podría ser y así adaptarse a… No sé, yo creo que sí. Cambiarán también, eso ayudaría, no sé, a actualizarse o… Ok. Cosas. Muy bien. Gracias, deyanira. Ok. Me parece… Jonathan, por favor. Adelante. Bueno, el pueblo que yo escogí son los purepechas, es un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México. Ellos se resisten a cambiar a la religión principal de México y mantienen su religión politeísta, en donde consideran un principio creador conformado por una parte masculina, curicaveri, y otra parte femenina, cuera huaperi. Ellos mantienen su idioma, el porje o el purepecha en nuestro idioma, que básicamente en 1960 simplemente había 60.000 habitantes, el punto más bajo de habitantes que hablen ese idioma. Y con los esfuerzos de varias instituciones lingüísticas se ha aumentado y duplicado el número de hablantes de este idioma. Esta cultura ha estado en peligro de desaparecer, pero ha habido esfuerzos significativos para evitarlo. Como lo menciono, ellos… Su idioma era lo que principalmente estaba en peligro, ya por el cambio al español, pero esas instituciones han intentado y ha ayudado a que su idioma perdure. También en lo del cambio, su idioma ha… Disculpe, viene un tren, ¿puedo pausar tantito? Ok. Vamos a esperar un poquito. Bueno, creo que ya. Sí, el idioma ha sido como estandarizado o adaptado para que concuerde con nuestro alfabeto, pero también existe su versión original, su versión pura, por así decirlo. Y en conclusión podría poner que el cambio es algo que ha permitido que la humanidad y la sociedad avance tecnológicamente y demás, pero no podemos cambiar o no podemos aspirar a actualizarnos sin tener en cuenta nuestras raíces, básicamente. Tenemos que adaptarnos, pero dándole la importancia, dando el lugar que se merece a nuestras culturas y nuestros pueblos originarios, porque básicamente es de donde partimos todos nosotros y necesitan ser tomados en cuenta y no simplemente olvidados. Ok. Muy bien. Gracias por tu participación, Jonathan. Muy bien. Martín, ¿quieres comentar? Sí, algo acerca de lo que mencioné. Bueno, entonces, yo estaba realizando una investigación y encontré que existió una comunidad maya que estaba siendo ayudada por el presidente Enrique Peña Nieto, y en esto se encuentran a una integrante de esa cultura que menciona que ella quería ser presidenta de la nación o quería y otra otra persona que quería ser ingeniera eléctrica. Entonces, yo pienso que a veces el cambio no es algo obligatorio, pero sí necesario y que la ideología del cambio pertenece más bien a los integrantes y no a la cultura. Es decir, los líderes de la cultura van a querer seguir siendo su cultura, van a seguir siendo patriotas con lo que sienten, pero no siempre deben oprimir a la cultura a seguir siendo lo mismo. Digamos que sea voluntario, ¿no? Sí. Quien quiera ser dentro del grupo, quien quiera avanzar y actualizarse y no olvidar sus raíces, también es aceptable. Pero, bueno, yo realmente no conozco tantas culturas, bueno, tan a fondo como la estudiaste hoy, de, no sé decir, ciertamente o con firmeza decir que todos los líderes presionan a los integrantes para que sigan sin actualizarse, o tal vez existan líderes que sí les dan la opción de salir y pertenecer al grupo, no olvidar sus raíces, pero sí creo que existan líderes que también opriman, ¿no? Entonces, habría que investigar eso un poco más a fondo, pero es verdad que sí nos ayuda el evolucionar y el cambio, sin olvidar también, claro, nuestros raíces, como nosotros somos mexicanos, no olvidamos nuestras raíces, nuestros antecedentes históricos, pero vamos a ir avanzando, tanto está que estamos estudiando y estamos preparándonos para ejercer una profesión. Ok, muy bien. Buenas participaciones, chicos. Gracias. Guadalupe, no sé si ya estás lista. Elena. Sí, profe, ya estoy lista. Adelante. Ah, sí voy. Este. Ok, yo elegí la cultura de los yaquis, son un pueblo indígena del estado de Sonora, de México. Están asentados originariamente a lo largo del río yaqui, así se le llama, y el idioma que ellos usan es el caíta y el mayo. Usaban el tehueco, pero ese desapareció ya por completo. ¿Qué más? Su cultura. O sea, ellos hablan la lengua materna, ellos usan bordados multicolores con formas florales, aún están sus fiestas tradicionales, eso no ha cambiado, y todo el año con santos patronos. Lo que me interesó mucho, profe, fue su religión, este, eso cambió a raíz de la conquista. Son como católicos, por así decirlo, y entonces eso me sorprendió mucho porque yo creí que iban a creer en algún dios. Y creen en la Virgen María y Tom Aye, ellos le llaman así, que significa nuestra madre, en Jesucristo, que lo llaman y Tom Achay, nuestro padre, y la preeminencia de otras figuras como la Virgen de Guadalupe, San José, la Santísima Trinidad y los santos patronos de cada pueblo. También lo que me impactó así demasiado es que también están como creen en la religión, ay, perdón, de los testigos de Jehová, y, o sea, lo han ido adaptando así. ¿Ellos resisten a cambios? Pues sí, profe, porque leí que cuando han intentado ir y enseñarles como que español o así, ellos como que se enojan y hasta había una nota, pero no le tomé captura, en donde, como no les entendían porque ellos tienen su, o, eh, hablan así nativo, pues como que se veían exaltados. Y, sí. Entonces, llevaron a alguien profesional que hablaba así, pero no, no quisieron. Como que están cerrados a todas. Ok. Muy bien. Entonces, sí presentan resistencia al cambio. Muy bien. Eh, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de su resistencia? Pues, está bien, profe, porque, bueno, a mí, en mi opinión está bien, porque, pues, así han vivido y, y, pues, no han tenido ningún problema, o sea, sí, hay que adaptarnos al cambio, pero a mí se me hizo muy bonita su cultura. Bien, ok. Bien. Muy bien. Gracias, Guadalupe. Bien, chicos. Eh, Elena. Sí, profe, este, yo escogí el grupo étnico que se llama los huirarica o huixarica, que son conocidos como los huicholes. Estos se ubican principalmente en el estado de Nayarit, aunque también, este, en partes de Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí. Ellos creen mucho en los dioses y lo que me llamó la atención es que dicen que cuando uno de ellos se enferma, este, tiene la creencia de que, de que hicieron algo malo, que fue falta de responsabilidad, este, con uno de los dioses, y, pues, tienen como santuarios donde están ellos y les llevan ofrendas para, para enmendar ese error y, y les dé sanación. Su religión, su religión se basa, este, en los dioses, y lo que me llamó la atención también, que así como es en los dioses, como que la mezclan un poco con el, con el catolismo. Y decía que ya últimamente en estos dos años, este, la, la única modificación que tenían era en la parte religiosa. O sea, o sea, que unos ya se estaban yendo más, este, por así como dice, totalmente al catolismo. Y hacen rituales, uno de los principales es el, el del peyote, que es muy originario en la parte de, de San Luis, que se recolecta y se consume. Y, pues, este es con la finalidad de, de sanar a las personas que tienen una enfermedad física, del alma o del corazón. Este, o para quienes no han encontrado un sentido en, en su vida. Otra de las cosas que también me llamó la atención es que decían que ellos, este, cantando y, y bailando, pues, ciertas melodías que están en, en su idioma. Los dioses, los dioses, con eso los dioses, este, se iban a sentir felices de ellos y, pues, lo, les iban a llenar de bendiciones. Y una de las causas que encontré, que decía que ellos se resistían al cambio, es más que nada que ellos tienen el lugar donde viven, donde es en sí la raíz de los huicholes. Es un lugar llamado Wirikuta. Es, muchas, este, personas han ido a ofrecerles dinero o que les construyen casas o que les dan comida y así, pero ellos no, no quieren. Porque según las creencias de ellos y los dioses, decían que ahí, este, había sucedido la creación del mundo. Entonces, ellos piensan que deben seguir conservando eso por muchos años más. Ok, bien. ¿Qué opinas del tema? Pues, yo pienso que como ya, como algo que ya mencionaron mis compañeros, o sea, que sí es muy importante, o sea, guardar, que cada grupo guarde sus, sus creencias, pero sí debe de haber como un cierto cambio. Yo como, en este grupo que investigué, es como, por ejemplo, los niños no tienen, o sea, escuelas, como casas, y me pongo a pensar con este, a ver, con este frío, ¿qué hace? ¿Cómo se han de cubrir? O sea, se han de sufrir mucho y siento que, pues, por esa parte sí deberían de, de hacer cambios. Ok, algunos cambios sí son necesarios para nuestra integridad. Sí, claro que sí. Ok. Muy bien, Elena, gracias. Samantha. Adelante, Samantha. Sí, maestra. Yo investigué sobre los vacas. Son, son cazadores, recolectores. ¿Cómo se llaman? Son pigmeos. Son los vacas. Vacas. Vacas, ok. Llamados, llamados pigmeos vaca. Se localizan en la selva de, de África Central. Ellos no quieren cambiar porque son discriminados por su, por su estatura, miden 1.5 metros. Y cuando ellos se quieren integrar a las sociedades, pues, son discriminados. Esa es una de las, de las cosas por las que no quieren cambiar. Este, aunque se vuelven, se vuelven un pueblo más sedentario debido a la deforestación de la selva tropical. También porque son presionados por sus vecinos, otra, otra, por lo indígena que se llama Los Buntúes. Y, gracias a ellos, pues, se están frenando, pero ellos sí quieren avanzar porque están sufriendo mucho por la deforestación. Decía que, según una organización, estaba luchando contra los derechos de los indígenas por el territorio. Y, su lengua, su lengua es la vaca también. Me impresionó mucho su, su cultura. Bueno, viven en chozas, pero decía sobre su, su, su religión que, que creían en el poder de la corteza del árbol y en la metamorfosis. Adoraban a, a Comba, que creen que él es el dios por encima de todo. También, eh, adoran el espíritu del bosque, llamado Eyengi. Porque ellos, ellos tampoco quieren un cambio porque defienden mucho lo que es todo, todos los árboles, todo el bosque. Y no quieren que, que acaben con ellos como lo están haciendo con la deforestación o los incendios que, que han ocurrido. Ellos luchan mucho por, por mantener a su dios porque ellos creen en, en el, en los árboles, en el bosque. Todo eso hacen que no quieran moverse de su lugar. ¿Qué opinas sobre el tema de la deforestación? Pues, que sí debemos, sí, ellos deben de cambiar, pero eso no, el cambio no va a impedir que sigan teniendo sus costumbres y su lengua. Solo es de adaptarse a la nueva sociedad, pero también incluye mucho que en esta sociedad no haya discriminación, que es por lo que ellos no quieren cambiar. Ok, aquí, eh, digamos que ellos presentan discriminación, por eso les impide el cambio o les provoca miedo, tal vez, ¿no? Ok. Ok. Sí. Gracias, Samantha. Falta Sonia nada más, me parece. Creo que sí. Sonia, adelante, por favor. Yo escocí, bueno, a mí me hizo muy interesante sobre los papagos, ellos son de Sonora, pues bueno, ellos hace, en el siglo XVII, los españoles trataron de arrancar, de evadir, el desierto, el desierto de Sonora, entonces, a causa de todo eso, les gustaba el desierto, porque ahí podían cosechar todo lo que ellos querían, aunque no entiendo por qué, pero les gustaba ahí. Entonces, los españoles en el siglo XVII arrancaron ese tipo de, esa tierra, entonces ellos tuvieron que emigrar a Arizona. Entonces, una parte se quedó en Sonora y en otra en Arizona, y debido a esto, pues, casi la comunidad quedaron muy como frágiles, por decirlo así, porque no podían seguir con sus tradiciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, como su comunidad estaba separada, ellos querían que toda su comunidad estuviera junta. Así que, pues, por general, casi todos trataban de emigrar otra vez a Arizona para que allá se pudiera seguir con las culturas. Y una parte se quedó aquí en Sonora, pero no, no son muy conocidos ya ahorita, o sea, ya se despartieron un poco más. Y ellos le rindían, pues, cultos a San Francisco Javier, y después de un tiempo los franciscanos interponieron a su patrón, a San Francisco de Así, entonces así se quedaron, y simplemente les rinden cultos a esos dos personajes. Y también festejan el Día de Muertos, también a Semana Santa con Cristianismo, o sea, como que revuelven un poco de religiones tanto como cristianas con católicas. Ok, muy bien. ¿Qué opinas sobre este tema, Zunia? Pues que qué mala onda de los españoles. Y que, pues, aunque les quitaron el territorio a ellos, siguieron, ellos no se detuvieron a nada, ellos siguieron con su cultura a pesar de que ya era muy poca la población. Y gracias a eso de que esos pocos pervalecieron, pudo hacerse otra vez su tribu un poco mayor después de eso. Creo que ahí se nota de que querer es poder. Querer es poder. Ok, muy bien chicos, me parece que está más que entendido este tema de, bueno, llegamos a este tema desde la diversidad en el trabajo, que ya debe de existir, hablando de un concepto de globalización y de cultura organizacional, también un concepto importante. Y llegamos hasta la resistencia en diversos pueblos indígenas que aún tienen, pues, temor al cambio, ¿no? Y quieren o creen que perderían sus creencias y raíces si totalmente se abren a la transformación. Ok, ¿alguien falta de los que están presentes de participar? A mí me parece que ya pasamos todos. Ok, muy bien. Vamos a ver un concepto importante. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a ver un concepto importante. Y por favor, hay que estudiarlo porque necesito al salir de esta clase poner un ejercicio con esta materia para que lo vayan elaborando. Les voy a dar de uno a dos días para que lo puedan elaborar. Es con respecto a lo que hemos visto nada más. Ok, entonces, por favor, título, Globalización en el Mundo Actual. Ese es el título. Globalización en el Mundo Actual. Globalización en el Mundo Actual. Y voy explicando. La globalización es un fenómeno moderno, un concepto moderno, y se refiere a una unión de varias sociedades mundiales, globalización, internacionales, son sociedades internacionales en un mercado mundial. Entonces, globalización se refiere a sociedades internacionales y mundial. Habla del mundo, el cambio de las sociedades dentro del mundo, ¿ok? Hay diferentes posturas, como las que acabamos de mencionar, bueno, las que acaban de mencionar ustedes con respecto a favor y en contra de que debemos cambiar. Algunos deben mantener sus raíces y traiciones, creencias, cultura, etc. Pero es verdad también que uno de los puntos a favor es la expansión de la libertad comercial en diferentes países, comunidades, etc. Y que también promueve el cambio a creación de empleos, fomento de comercio, aumento de plazas en los trabajos, etc. También podremos encontrar algunas posturas en contra con respecto a lo que algunos de ustedes han mencionado. Se pierden tradiciones, culturas, creencias, o hay discriminación, etc. En sí, entonces, anoten como concepto de globalización, es un fenómeno moderno, es un fenómeno moderno, que se lleva a cabo en la unión. De varias sociedades Internacionales Internacionales Hasta ahí Hasta ahí, por favor Nos ponen un ejemplo claro sobre cómo influye en la cultura estos cambios. Recuerden que los cambios de la globalización también son conocimientos, tecnologías, por ejemplo, las TICs, etc. Ponen un ejemplo muy claro y nos dice, el ejemplo más claro que podemos analizar es la influencia de la cultura, que consiste en la expansión de varios idiomas. Por ejemplo, el idioma más básico que ya debemos nosotros aprender es el inglés. Y debido a muchos de estos productos, ya, por ejemplo, las máquinas o el software ya viene en inglés, hasta los videojuegos en inglés, dispositivos electrónicos, etc. Entonces, este es un claro ejemplo de que va evolucionando y nosotros debemos empezar a adaptarnos y aprender cosas nuevas, expandir nuestro conocimiento. Y uno de los ejemplos, pues, es el idioma inglés, que ya vienen diferentes dispositivos que utilizamos, libros, etc. La tecnología, anoten, por favor, es como punto importante de la globalización. La tecnología ha fungido como principal vehículo de la globalización. La tecnología ha fungido como el principal vehículo de la globalización. Hasta ahí. Los celulares, señales de radio, televisión. Comenten ejemplos, chicos, que han visto ustedes que ya introduzca el idioma inglés, aparte de lo que he mencionado. ¿Puede repetir lo último, maestra, por favor? La tecnología ha fungido como el principal vehículo de la globalización. Esta globalización conlleva a que países se encuentren o sociedades se encuentren, sociedades internacionales, al pendiente de todo lo que ocurre en el mundo para ir avanzando. Que ha creado, no sé, China, que ha creado Estados Unidos, para nosotros seguir avanzando, ¿ok? Y que pertenezcan o sean países subdesarrollados, desarrollados. Entonces, es importante que exista un avance de esta globalización, de cultura, de tecnología. Porque también ayuda a tener más relaciones económicas cuando los países van de la mano desarrollándose. Claro que puede haber algunos motivos o desventajas, depende de la economía, el avance de cada país. Entonces, la globalización cuenta con los bancos, con las empresas, con la economía de cada país, que son sus principales agentes. Y cuentan con sucursales en distintos países donde se tiene presencia activa, continua, de puntos estratégicos, de qué país le falta más desarrollo y qué aportes podían ayudarlos, qué economía o si padecen de desempleo, etc. Se hace un análisis y lo que se pretende es que en el mundo, pues todos los países vayan al par en la globalización y avances tecnológicos, culturales, de conocimiento, ¿ok? Para terminar, voy a dictar un concepto. Ya me pasé un poquito de tiempo, dicto ese concepto y cerramos la clase, ¿ok? Hasta lo que dicte en este momento lo que va a venir en su ejercicio de hoy. Habla de un término de empresas multinacionales. Multinacionales significa que tienen sucursales en diferentes países, no solamente en su sede, sino en diferentes países. Entonces, anote nada más empresas multinacionales. Empresas multinacionales. Estas empresas, pues pueden ser bancos, pueden ser agencias de coches, todas aquellas empresas que tengan sucursales en diferentes países. A eso se les llama empresas multinacionales. Maestra, le quería preguntar algo. Cuando, no me acuerdo si me anoté en el chat luego, luego, pero se me fue el internet y me salí, no me acuerdo si me anoté. Ahorita me acabo de anotar. Anótate y yo lo guardo. Ok. Dicto, nada más esto y nos vamos. Se ubican en los países desarrollados. Hace rato mencioné subdesarrollados, me equivoqué, chicos. Subdesarrollados quiere decir que están en crecimiento, están en una transformación apenas. Subdesarrollados todavía no son completamente transformados, están en proceso. Países desarrollados son países que ya tienen capital, tecnología o van de la mano a los cambios. Y subdesarrollados quiere decir que están en procesos, por falta de economía o etc. Entonces, anotamos, se ubican en los países desarrollados.